¿Qué tal Cristina? Muy buenas tardes. A ver, cuéntame, esto es que el PP tenía que haber pedido una licencia de obras, creo que al ayuntamiento, ¿no? Entonces no la pide y por lo tanto se ahorra más de 200.000 euros. Sí, bueno, cuando tú haces una obra, aunque sea en tu casa, en una casa particular, tienes que pedir licencia de obras. Y no digamos ya si es un edificio administrativo tan importante de miles y miles de metros cuadrados como es Génova 13, que debe tener 8.000 o 9.000 metros cuadrados. Es que es preceptivo, es obligatorio, y si no lo haces estás infringiendo la normativa urbanística, ¿no? Y además, si no la pides la licencia, no pagas la licencia, valga la redundancia, y estás escamoteando 214.000, 215.000 euros a la hacienda municipal. Oye, y si ahora le preguntáramos al PP por qué no pagó la licencia de obras y dijeran que es que no lo sabían, que no les consta, ¿colaría o no esta vez? Pues yo creo que no ha colado nunca, ¿no? Es decir, lo que afirma el señor Rajoy, que no conocía la contabilidad, que no sabía que había contabilidad B, lo que dice la señora de Cospedal, diciendo que solo había una contabilidad. Hombre, ya está acreditado que al menos de esa reforma se pagó 1,7 millones de euros en negro. Eso no es un indicio, es un hecho ya aprobado, incontrovertible, y que va a ir a juicio. Por tanto, en fin, pues pueden contar lo que quieran, pero esa licencia había que haberla pedido. Y obviamente no se ha pagado la licencia porque no se pidió la misma, ¿no? Así de sencillo. Pero, en fin, a mí lo que me llama la atención es que el Ayuntamiento de Madrid no les obligase a pasar por ventanilla y a pasar por caja. Por cierto, Inda, el alcalde en aquel momento era Gallardón. ¿Es al que no le pagaron esas licencias de obras? Sí, es el que tendría que explicar por qué se hace una obra tan voluminosa, insisto, de 5,4 millones de euros, casi mil millones de pesetas, y no se pide licencia de obra, ¿no? Es que es una cosa alucinante, ¿no? Vamos, si usted tiene un comercio, hace una reforma y no pide licencia, le meten un paquete que la dejan tiesa. Y al Partido Popular, pues, no le metieron paquete y encima la licencia le salió gratis total.